Si te enamoras de mi Debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo Pues con alguien con tus labios Quiero todos los excesos Si te enamoras de mi Vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mi Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi Si te enamoras de mi Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una jovia Con los labios más bonitos Debes saber que si un día quieres olvidarme Deberás llorarme mucho Pues no me salgo tan fácil Si te enamoras de mi Si te enamoras de mi Debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser cerco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi Si te enamoras de mi Debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una jovia Con los ojos más bonitos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh